Hola, yo soy Lutkiwi, hago videos sobre tecnología y ahora te voy a explicar cómo usar un ratón Bluetooth con tu iPad. Lo primero que haremos será conectar nuestro ratón al iPad, así que debemos fijarnos que realmente utilice Bluetooth, ya que muchos ratones son inalámbricos pero funcionan con otras tecnologías. Si tienes uno de esos ratones, vas a tener que conectar su receptor a un adaptador de USB. Ahora que ya estás seguro que se puede conectar, vas a encenderlo y activar el modo de sincronización. Esto cambia dependiendo del modelo, pero por ejemplo en mi ratón hay un botón en la parte de abajo y al apretarlo empieza a parpadear, lo cual significa que ya estás en el modo de sincronización. Ahora vamos a los ajustes de nuestro iPad y entramos a la sección de Bluetooth donde activaremos esa opción. En donde dice dispositivos, nos aparece el nombre del ratón y le damos clic. Aquí aparece una solicitud de enlace que vamos a aceptar y ya con eso queda conectado nuestro ratón al iPad. Ahora podemos navegar por la interfaz, dar clic, clic derecho y usar la rueda del ratón para desplazarnos de arriba y abajo. Si mueves el cursor hacia la parte de arriba en el medio, activarás el centro de notificaciones. Si lo haces cerca del reloj, aparece el centro de control y si es hacia abajo en el medio, saldrás de la aplicación. Desde el sistema versión 13 se puede utilizar esta función y yo creo que cambia totalmente la manera de usar nuestro iPad. Recuerda que también puedes agregar un teclado de la misma manera, convirtiendo tu iPad en una pequeña computadora. Si este video te ha sido útil, por favor dale clic al me gusta y si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Dejaré algunos enlaces de afiliado que ayuden al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.